Hola a todos, soy ThePayalito y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que, bueno, como podéis ver, vamos a hacer el tag del gamer Y bueno, no me ha nominado nadie, pero bueno, yo lo quiero hacer porque, porque sí, porque quiero hacerlo Vale, es una serie de preguntas y tengo que responderlas, vale Vamos con la primera, ¿no? Bueno, pues, esto, bueno, no lo recuerdo muy bien, vale, pero no sé, hubo un esto que un cumpleaños mío Cuando era mi cumpleaños me regalaron la Play 2 Con, con el, oh, qué juego era Era el, Formula 1, sí, Formula 1 Creo, no sé, creo que 2005 2005, 2005, pero luego tenía el, Revolution Shocker, o sea, el PES 2003, o sea, no entiendo, o sea, no sé, por ahí, más o menos, empecé a jugar Pues mi primera consola, como ya he dicho, es, fue la, Play 2, sí, PlayStation 2 El primer videojuego que me compré, no recuerdo bien, pero seguro que fue alguno de PES, algún PES Solo pudiese tener una, o sea, yo tengo la, la PS3, pero, no sé, o sea, me quedaría con la PS3, ¿vale? Porque, casi todos los amigos tienen esa, o sea que, para jugar con ellos, perfecto Actualmente estoy jugando mucho al FIFA Bueno, pues el que más me ha costado terminar, el que me lo he pasado entero ha sido el Pokémon Ranger En Nintendo DS es ese de, que capturaban los Pokémon dando vueltas con una especie parecida a un, una peonza así rara Y bueno, pues ese es el que más me ha costado terminar porque era súper larga, súper larga Mario Pues... pues ese, Far Cry también, es lo mismo, o sea, es lo que digo No lo ha terminado, pero estoy a punto Pero, vamos, la misión que toca es más difícil que yo que sé, ¿sabes? O sea, va a ser Peter y Pitar Seguramente sea alguno de PSP, ¿vale? Porque, como en viajes y tal, jugaba mucho Pues PSP sería, yo que sé, el... Alguno de Fórmula 1, Fórmula 1 quizás, o algún NBA O si no, el Little Big Planet Mira, que yo no soy mucho de jugar Pero, por ejemplo, al Call of Duty Black Ops 2 He jugado muchísimo, hubo un verano que me tiré todo, 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 todo el verano jugando Y... Pues... actualmente, ¿qué más me gusta? No sé, podría ser el FIFA, me gusta mucho Sí, ese Bueno, pues no suelo jugar a muchos Pero uno de los que más me gusta y que he jugado un poco Es el de Outlast, típico Muy típico el de Outlast Outlast Y, bueno, pues ese es el que más me ha gustado que he jugado Mi saga favorita Saga favorita que este prefiero Porque a mí me ha gustado mucho el FIFA y todo, me han gustado Iban poniendo cosas nuevas y eso me ha gustado O sea, eso me ha parecido bien, pero no sé, a lo mejor A lo mejor eso no es, o sea, diría No sé Far Cry quizás Sí, Far Cry me ha gustado tanto Si se puede considerar un masculino, pues sería Sackboy de LittleBigPlanet AJ Kali de Far Cry Y después sería De que, para mí, eh Sería Scorpion Scorpion de Mortal Kombat Ese me gusta mucho Milena de Mortal Kombat Lara Croft Y después Elena Fisher de Uncharted 3 Mi villano favorito es Gru No, es broma, mi villano favorito De los videojuegos Sería Joker de, bueno, pues de toda la saga, ¿no? De Batman Probablemente, no sé Podría ser Michael De GTA V Que está forrado De pasta Y eso está bien, ¿no? No compraré la free idea Pero, bueno, tener dinero No va nada mal Y, bueno, pues ese O si no, también me gustaría Sackboy de LittleBigPlanet Eh, Wigeta No, 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 es broma No, no, no sé No sé No lo sé Paso Es Clans of Clans Sí, es un juego Que no me llama la atención Y que, o sea Está todo el mundo enganchado Menos yo O sea, todo el planeta enganchado Menos yo, yo creo Pues el que más me gusta Serían El de Shooter, por ejemplo También me gusta mucho Acción Mundo libre Y para crear personajes y tal Y el que menos me gusta Sería el de estrategia Ese no me gusta mucho Pues El precio No es broma Eh, bueno, sí Eso lo mira todo el mundo Porque si va a costar una millonada No se lo compra nadie Pero, bueno Eh, lo que más miro Pues Pues realmente no sé O sea, si Si me gusta O sea El modo historia Tiene que estar bien El online Todas las características Eh, si hay modo crear Dentro de ese mismo videojuego Pues esas cosas Eh, esos pequeños detalles Importan bastante Y están bastante bien Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Y dad like Comentad Y compartid Y bueno Este es un video diferente Del canal Y bueno Espero que os guste Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós